Soy Marina Echeverri Hoyos, autora del libro Guía para un Matrimonio Virtuoso y Feliz, publicado por la Universidad de La Sabana. Les presento mi libro Guía para un Matrimonio Virtuoso y Feliz a todas las personas enamoradas, a esos novios, a esos esposos, a las personas que están iniciando el camino del amor, a los padres de familia que quieren ayudarle a sus hijos también a que formen una familia feliz y virtuosa. Quiero también invitar a todas las personas que piensen que el matrimonio es una carga a pensar, que es un mundo maravilloso, lleno de amor, de ternura, de compañía, es un mundo donde nos realizamos, donde encontramos también la felicidad. Y quiero, a través de unos casos, de unas preguntas y respuestas, poner a la gente a analizar y a estudiar su vida conyugal y a mejorar su convivencia. Los invito a conseguir el libro Guía para un Matrimonio Virtuoso y Feliz en las librerías de la Universidad de La Sabana y en librerías a nivel nacional. Si tienen dudas, inquietudes, por favor, no duden en contactarme. Mi correo es marinaecho.unisavana.edu.co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!